En una relación hay cosas que no debes decirle a tu pareja y hoy vamos a ver cuáles son esas cosas. Recuerda que mi nombre es Lidia Marulanda y si te gusta el video dale like y suscríbete al canal. Dime que me amas. A ver, si él o ella no te ha dicho que te ama es porque no lo siente. ¿Para qué se lo pides? ¿Lo estás obligando o la estás obligando a decir algo que no siente? Así de sencillo. Así que lo mejor acá y lo más aconsejable es tener paciencia porque un te amo es muy importante y no se puede decir tan fácil y tampoco se le puede decir a cualquier persona que ni siquiera conocemos bien. Tenemos que hablar. Aunque estas tres palabras no siempre significan algo malo, son capaces de poner a temblar a tu pareja. Así que intenta no decirlas porque en cuanto la otra persona las escucha inmediatamente se indispone. Aquí lo que puedes hacer es ser más estratégica o estratégico y sacar a relucir el tema cuando esté en frente a frente de una manera muy sutil y entradora. Por ejemplo, le puedes decir algo así como Oye amor, quiero hablar contigo de este tema y me gustaría que lo hiciéramos ahora. Tu amigo está muy guapo, aunque claro que puede pasar que nos parezca atractivo un amigo de nuestra pareja o en el caso de los hombres una amiga de su pareja, somos humanos. Lo mejor es no comunicarlo, dejarlo pasar, porque si se comunica esto va a generar inseguridades en la pareja. Además es súper incómodo. Entonces, si hay una atracción por un amigo en común, lo mejor es no mirarlo con ojos de gusto y dejarlo pasar. No puedo vivir sin ti. ¿Qué? Jamás se te ocurra decirle esto a tu pareja. ¿Acaso si él o ella se va, tú te vas a morir? ¿Vas a dejar de existir? ¿Te vas a convertir en un zombie por el resto de la vida? No. Además, diciéndole estas palabras le vas a demostrar dependencia emocional y la otra persona se va a sentir indispensable. Y nadie, nadie es indispensable en ningún contexto de la vida. Pausa, pausa. Recuerda suscribirte al canal. Es que así soy yo. Acá lo que está demostrando la persona que lo dice es que no está dispuesto o dispuesta a cambiar por la pareja ni por una linda relación. Y por supuesto que van a haber problemas en el futuro. Por ejemplo, en lo personal. Que una persona me diga, es que así soy yo, pues me rayo de inmediato. Y claro que en este caso habría que tomar decisiones radicales porque no va a funcionar. ¿Tú me completas? Sí, aunque esto pueda parecer muy romántico y todo lo que tú quieras. La persona que lo está diciendo le está dando a entender a su pareja que sin ella no podría ser feliz o se sentiría incompleto. Y aquí la fórmula correcta es tú completo más yo completa, nos gustamos, empezamos a salir, formamos una relación linda, seria y feliz, pero si un día ya no está esa relación, tú te vas completo y yo me voy completa. Así de sencillo. ¿Todo de tu vida? No, no, no.